La sombra Papi La sombra Vamos adelante La sombra Inicia, Inicio Somos para ellas y las chiquis Para animar a la banda de cadenas siempre en la sombra Papi No es un sueño, mucho menos una ilusión Simplemente es la mejor organización Todos los maritos santaneros se están tricen Van los locos el chagüi Para el perro, para la hermilla el gato Poli, pollo, chuki Para el quíter, el lino, toda la perra vida Santaneros, contigo La sombra Para el chiquito Llegó el chiquito Vamos adelante, pensad ahora cuando mardía Sabrosa pitumos de pensada A lo que estás, cabrón De corjita Me la pinta Así los trae el amor, mis pendejos Y dice Para los que bailan bonitos, Richard del Baipel Para el tiempo y su amor, a la hermilla Para el chiquito de la banda de Pensada Hola con la manía sabrosa Bitumos de Pensada de la banda Que realica Que realica mi Campeche y los vidumos de Pensada, mis sacanos Para la banda de Mexico Para la banda de La Cobacha Pichojo como es mi Para la pequeña Brenna, mi chamaco Para los guarneros de la C Para la banda de los chamacos del Callejón Cervecita 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 Para el Miami, Junior, Julia Azúcar, Guayana y Juicio, Siempre en la Sombra Y la Sombra Para Calucha, la van a valantiales siempre Y la Sombra Esa noche me ganan papitas mix Mix, mix, mix Y la Sombra Para los Locos 31, para el Güero Para los Locos, para la esquina del movimiento Cabecitas, Borre, para Kenny, el Güero Y el Chapulín Y la Sombra Esa noche todos los guajacos Mercado, Zapata, Corte, Dayo, Juicy Borrillito, Ruedos, El Cholo Para el Más de Cachorros, Guayana y la Mata, La Sombra Para los Picasso, la van a la galeana Mi carnal y Calucha Con la metalera de la popular, Siempre en la Sombra, Mi Nete Piñequeros, Angelópolis, El Moreno La Juana y el Brode, Siempre en la Sombra Cristian, la van a la 46 La Sombra Para la ferretería, la guadalupana Mi carnal y el Copete Para el famoso Vladimir Todos muñecos de la Primera De las venas quiero ahogarme en el licor El famoso Tómalo Toda la banda del Callejón Cervecita Cervecita Para el bueno Los chulos de los dos Para la hermosa Rosita Presita Quiero morir de la Sombra Para el canal Pompeye Para la banda de Pesala La Sombra De la Sombra Mi carnal y Calucha Los jueces manantiales Para Chely Sosa La Sombra Alianmo Mosma Para Pilla Para mi Pilla Hasta Zagaterco Bonibacio es el Chupón El Garacín Van a la Sombra Van a su lina Los dedos del sabor Barrio San Antonio Barrio de la Chipotla Para el Ebra Pinochito Lleguito En su llave chica Mi compadre Cachice Yo soy mi chamago Yo Zafa Cungo, Junior, Mauro Consuelo, Serguillo Van a la que van a paralizar La Sombra Llegó el reventón, papi La Sombra Para Bonkini Las hermanas Salamanca Arilla Arnel para la Vale Van a la Sombra Para Lady La Sombra Para Chely, Morro Para John, Pierro, Chamangos Guarderos Todos los perros Van a la Manajos Macha siempre en la Sombra La Sombra Esa noche La Sombra Para el Chris El DJ de la Manajos Ya le está pasando Lo del Guasura Ya está quedando Calvario el güey Así es tu pelo Separado Jajaja Inicia La Sombra DJ Marucha Para el Charmín La Manajos De Sombra De Sombra De Corazón De La Sombra Inicia Para Cágaros De Salador El Mamas Con la Aventación San Julita A la Manajos El Conejo Patinarme contigo De las penas Que no va a ser Medidor De las penas Que no va a ser Con los misajados Los pilares del sabor Para el sabroso Chaculí El Archie La Yaki La Roza Y me contigo La Sombra Para el Capuchino La Vida Cervecita Cervecitas Cervecitas Chico 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 Los chico Cervecitas Cervecitas Para el Chulo Quita La Manga La Sombra Fácil De Corazón Los chico Los chico Cervecitas Para el chupón bolivás El canacín Van a van a la sombra papi Sonido al mister choncho La sombra Para la hermosa Arami Van a van a estar papito en el monte Sonido a Javi Es eso, hermosa Sujei Se me la suena papi De corazón La sombra Hermanos y caballeros La música desde Toluquita la bella El gran reventón Se llama señola la cumbia De la cervecita